Vamos a hacer contacto con Germán Mangione, periodista, analista de la realidad regional principalmente, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo está Germán? Buenos días para vos. Buenos días, Antonio. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Preocupados por esta situación que uno desconoce en detalle, pero que es este hecho de que se vertieron mil litros de aceite. Corregime si me equivoco, mil litros de aceite en el río Paraná. Uno veía las fotos con un color amarillento y la verdad que no tenía menos que preocuparse. La verdad que sí, la verdad que es preocupante. La imagen era bastante impactante, ¿no? Sí. Mil litros son. Sí, en realidad, a ver, hubo muchas informaciones de ayer, todavía no está claro, porque no está realizado el informe oficial de la provincia, que uno imagina debería estar realizándose en estos días. Tuvo que ver con una operación que se estaba realizando en la empresa Bucciati. No fue Bunges. Mil litros de aceite de soja que se estaban bombeando hacia la empresa Bunges. Ah, claro, no, porque en algún momento se había dicho que fue Bunges. No, en realidad ayer, por ejemplo, la empresa Bunges planteaba, dejaba de trascender que no iba a sacar ningún comunicado oficial porque el problema había sido con una válvula en Bucciati y había llegado el material hasta el muelle de Bunges. Por eso en un primer momento todas las informaciones hablaban de un derrame de Bunges. Por eso y por algunos antecedentes que ahora vamos a contar, pero después se aclararon que no se llegaron a ubicar las mil toneladas, sino doscientas. Bueno, todavía no está muy claro, ¿no? Como no está muy claro nunca la información cuando tiene que ver con estas empresas. Como decíamos, el aceite salió de Bunges y llegó hasta ahí, hasta el muelle de Bunges. Aparentemente estaban limpiando unos tanques y hubo un problema con una válvula, no se cerró una válvula, es lo que produjo el derrame. La mancha, para el que nos está escuchando, si no vio la foto tengo una idea, más o menos eran ciento cincuenta metros de largo por seis de ancho. Claro. ¿No? Una mancha importante, como decías vos, una mancha naranja que podía distinguirse en el Paraná. La sustancia, por supuesto, de las empresas, y ayer decíamos en las redes sociales de las empresas y de los medios afines, enseguida, más que lavar la mancha, lo que intentaron fue lavar la información, digo, porque la verdad que resulta un hecho realmente grave, pero lo primero que decían, bueno, no es un aceite no tóxico, no contaminante, la verdad que cuando uno ve eso uno puede pensar que eso no tenga ningún efecto en el ambiente y en la naturaleza, y de hecho si uno toma las declaraciones del año pasado, que me parece un dato menor, el año pasado la empresa Bunges derramó ochocientas toneladas de aceite de soja en el mismo lugar. Claro. Ahora, pregunto, ¿no? Desde la ignorancia. ¿Este es un daño colateral, por definirlo de alguna manera, que debemos esperar siempre en circunstancia de este modelo agroexportador que se desarrolla en el país y que aquí tiene como epicentro la zona de los puertos de la región? Mirá, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de hacer negocios en la que esos daños están presentes. Digo, a ver, uno podría hacer un recuento de una cantidad de cosas que sufrimos por tener ese tipo de industria en la zona. A la vez, está siempre la discusión de, bueno, si eso es el precio que hay que pagar por tener una industria de esa calaña y de esa dimensión en la zona, que además genera, como siempre dicen, una cantidad de empleo, ¿no? Pero, digo, tenemos eso, tenemos la inseguridad laboral, la cantidad de... En los últimos seis años, seis muertos, dos muertos por año, digo, en la industria. Uno se va acostumbrando a que eso es lo que sucede. Claro, es como uno ha hablado en determinadas circunstancias con Bermudenses, ciudad donde, no sé si se ha medido últimamente, pero hay una gran cantidad de personas con cáncer, ¿no? Claro. Cuando uno habla con los Bermudenses y habla con los Bermudenses y habla de la contaminación de la celulosa, te dicen, pero bueno, nos da laburo. Y es verdad, te da laburo, pero también genera daños ambientales. Mirá, lo que yo te decía con respecto a los antecedentes y por qué ayer las primeras informaciones hablaban de unge, cosa que no hay que descartar porque todavía no están hechos los informes, pero digo, en 2017 se había sucedido en unge. En 2015, contábamos en algún momento en la brújula, la nota por ahí está dando vuelta, había sucedido con el barrio Lindero a unge cuando se desbordaron los tanques y era impresionante la imagen por los tapiales de unge hacia los barrios de Puerto San Martín, volcando también cantidades de litros de aceite. Claro. No sé, me parece que tiene que ver a esta altura pensar que es un accidente. Me llamaba la atención cuando leía las declaraciones de Macler, del secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, de César Macler, el año pasado, leía las declaraciones del año pasado, que decía, bueno, está todo contenido y dispuesto para que esto no vuelva a suceder. Bueno, casi exactamente un año después, vuelve a caer sobre el Paraná una gran cantidad de aceite y tomaba la declaración de Macler porque él mismo decía el año pasado que la idea de que es un aceite no tóxico no implica que no haya habido contaminación, ¿no? Claro. Digo, no implica que no esté modificándose el ambiente, no es quizás conformar con la idea de que fue un mal menor, ¿no? De que fue lo que menos podría haber hecho daño, pero me parece que acá lo que está habiendo es una falta de controles. Bueno, el mal menor, el... Te estoy perdiendo, si te puedo reposicionarte, por favor. Estoy perdiendo, estoy en un teléfono fijo. Ah, bueno. Es así, funcionan así las comunicaciones. Ahora, en este marco, vos que conocés, analizás siempre la realidad de la región, ¿cómo está, de alguna manera, el mosaico de empresas de lo que se da en llamar cordón industrial, un cordón industrial venido a menos, pero ¿cómo es el reacomodamiento que se ha dado en el último tiempo desde el advenimiento del macrismo a la región? ¿Cómo son los actores de poder? ¿Cómo se manejan en la zona en relación también a este modelo agroexportador? Para entender un poco más acabadamente cómo funciona esto. Mirá, eso te iba a comentar. Yo digo, también hay que prestar atención al caso de Bulliati, que es la empresa que sería la responsable, porque es una de las empresas más complicadas del sector. Y hay que ver en cuándo se está trabajando en Bulliati, ¿no? Claro. La firma, el 31 de marzo del año pasado, la firma de Puebla Matías, una firma de capitales nacionales, tuvo la pérdida del contrato principal que tenía que hacer el alquiler, que mantenía con el molino Cañuelas, y a partir de ahí empezaron una serie de amenazas de despidos, retiros voluntarios, incluso circularon versiones de que la empresa se iba a vender. Y todavía están con un proceso preventivo de crisis, por lo menos hasta el 31 de marzo de este año, con lo cual no se sabe dónde va a ir a parar esa empresa. Algunos piensan que con la mejora de la cosecha este año puede haber algún cambio, y otros están esperando que la empresa se venda. Hay algunos grandes monstruos del sector interesados. Ahora, si querés, charlamos del sector en general, pero me parece que no es un detalle menor, porque estos accidentes pueden volver a pasar. Hay que ver en qué situación... Es como el tema de hoy en San Lorenzo, digo, las empresas empiezan a decaer y empiezan a entrar en los procesos de crisis, nadie se hace cargo de mantener la seguridad, y empieza el miedo que siempre tuvimos aquí en el Cordón Industrial con estos grandes monstruos, ¿no? Bueno, ¿quién controla que todas las balas de hoy tengan el mantenimiento que tienen que tener? O sea, como uno piensa en las piletas de hoy, y alguna vez sacó en su momento de que al tener poco mantenimiento va a filtrarse combustible a las napas. Y bueno, esos controles uno no sabe si se realiza o no, y empieza a ser más preocupante cuando las empresas están en crisis, como es el caso de Guyati. Después, con lo que me decís, lo que ha habido en el sector es una profundización de las ganancias. A partir de la llegada del macrismo, se han tomado un montón de medidas que tienen que ver con mejorar la rentabilidad del sector en particular. Yo creo que no estamos ante cualquier sector en la región, sino que estamos ante uno de los sectores que principalmente ha privilegiado el gobierno de Mauricio Cri y con el que tiene una relación afinadísima. Uno de las medidas, si querés, en lo económico, más caras como la quita de retenciones, como el mejoramiento de algunos mecanismos, el transporte para mejorar el precio, como la inversión, el endeudamiento que ha tenido el Estado argentino con el Estado chino en torno al grano Carveras. Un montón de planes que sí revican, son planes de la Bolsa de Comercio Sario, planes de grandes multinacionales del sector Cargill, como la China-Cofco, la Argentina-Vicentín, que el macrismo ha tomado como propio y ha llevado adelante como obra pública. Te voy a dar un ejemplo claro. Se ha paralizado la obra pública en la Argentina a partir del déficit que tiene el Estado. Ahora, hay dos o tres obras que se mantienen a paso valopante. ¿Cuáles son las obras que tienen que ver con mejorar el acceso a estos puertos? Los granos. Uno puede ver palpables algunas cuestiones en torno a cómo se privilegia. ¿Qué se puede decir sobre la persona de Hermes Juárez, un actor importantísimo desde hace bastante tiempo ahí en la zona? ¿Hoy por hoy ha perdido espacio? ¿Sigue ganándolo? ¿Cómo está allí, Hermes? Mira, lo primero que a uno le llama la atención es la desaparición mediática de Hermes Juárez, ¿no? Un hombre que opinaba de la política regional, que estaba en el tapete de la política regional a partir de ser el presidente de la cooperativa portuaria, una empresa que realiza la mayor parte de los trabajos de estivaje de la zona, que tiene una infraestructura que tienen pocas empresas en la región, y a partir de, por el otro lado, estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Ser también el secretario de sindicato de los portuarios. Sí, sí. Un hombre que atiende en los dos lados del mostrador. Digo, estaba siempre en la picota política y en la picota informativa, y ha desaparecido. Bueno, ese es el primer dato llamativo, y si uno repasa un poquito la historia, cuando apenas asume el gobierno de Mauricio Macri, uno de los principales reclamos del sector de las empresas exportadoras tenía que ver con sacar del medio a Hermes Juárez, haciendo émulo de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el caballo Suárez, ¿no? Del Somu, que también fue un pedido central de estas empresas, que decían, bueno, es un problema en el medio, digo, cuando uno dice es un problema, hay que pensar que las tarifas que negociaban con las empresas se negociaban en dólares, implicaban millones de dólares, y no tenían mucho margen de maniobra las empresas para con... Claro. ...es que ganan millones, tampoco uno se va a poner a cuidarle el mango a estas multinacionales, pero digo, para las empresas eran un problema las tarifas que cobraba Hermes Juárez. Para tener una dimensión de qué es lo que pasó en el cordón, le digo un número. Desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, hasta la actualidad, las tarifas que cobraba la cooperativa portuaria de Hermes Juárez en la región, descendieron un 65%. Uno no puede pensar en ningún negocio florecite que sea funcionando, puede llevar más de la mitad las tarifas que cobraba y que siga funcionando. Por lo cual, evidentemente, tenía ganancias fabulosas y a partir de eso, a partir de... Algunos han de aprietes, algunos han de amenazas como las que, digamos, como determinados... Como el caso de Suárez, han hecho que se renegocien. Yo, siguiendo el tema desde hace mucho tiempo, uno le llamaba la atención, por ejemplo, como el presidente de la Bolsa de Comercio, hoy procesado, Alberto Paduani, dueño de Vicentín, en algún discurso en la Bolsa de Comercio, hablaba de lo terrible de la figura de Hermes Juárez y al poquito tiempo de que ocurrieron alguna de estas discusiones, vamos a ponerle así, uno podía ver la foto abrazada de los dos en la Bolsa de Comercio y diciéndolo bien que se llevaban. Me parece que lo que ha habido es una espalda para estos capitales, para estas megaempresas exportadoras por parte del gobierno para avanzar sobre intereses propios que en este caso lo tenían en el medio de Hermes Juárez, pero que, por otro lado, también tienen en medio a la población en general, a los trabajadores, a los sindicatos. Digo, ha habido una gran avanzada para pensar otra característica del apoyo del gobierno de Mauricio Macri sobre estas empresas, por ejemplo, sobre los gremios aceiteros. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Me parece que ha sido toda ganancia hasta ahora lo que tiene que ver con este sector, que es uno de los sectores que apuntala a la economía para el gobierno de Macri, o por lo menos para el modelo que Mauricio Macri piensa en la Argentina, que tiene que ver con unas poquitas empresas y vinculadas solamente a la agroexportación. Muchas gracias por el contacto, Germán, en esta mañana. Gracias por atentarnos. Gracias a ustedes por espacio, como siempre. Adiós.